Vamos ganando sin lugar a dudas, no te dejes engañar por encuestas cuchareadas y manipuladas. En una encuesta real realizada por MF Consultoría Política, Efraín Martínez Figueroa, realiza una medición con 82 mil 500 ciudadanos en todo el país. Una muestra con todo el cumplimiento metodológico y probada. Tiene una desviación de más o menos 3%, por lo tanto, su nivel de confiabilidad es del 97%. De acuerdo a la misma representatividad y su aleatoriedad, Xochitl Galvez lleva la delantera en la preferencia para las elecciones del próximo año con un 47% sobre escasos 35 puntos de Claudia Sheinbaum. Esta encuesta corresponde incluso a las medidas reales cuando tomamos en cuenta el techo que tiene Morena y la misma Claudia en todo el país. Esto sí nos habla de realidad, esto sí cuadra conforme a las últimas elecciones en el país. Así que no te dejes engañar, vamos arriba y vamos arriba por mucho y todavía se va a incrementar esa diferencia. Xochitl Galvez, sin duda alguna, será la nueva presidente de México. Vamos, sin miedo, vamos todos con Xochitl. Yo soy Mark Staroselsky y esto es Hablando Claro.